Thomas DeLorme, ganador de esta noche, sobre Cyril Williams, tremenda actuación. Thomas, te felicito. ¿Qué tan dura fue esta pelea? Mira, la pelea la llevaron calmado poco a poco, sabiendo que Williams es un chico con talento, un poco incómodo por su altura, pero pudimos ir cerrando los rounds. Lo que yo quería era terminar esta pelea, que no llegara la decisión, pero llegó la decisión, pero hice todo para ganar. ¡Un hueso de DeLorme, Williams lo tomó bien! ¡Oh, my! A ver me dijo unas palabras que me dieron más ánimo, me dijo que si yo no podía noquear a este chico, y yo le dije, ¡Oh, claro que sí! Salí en el 10 y puse unos buenos golpes y quise noquearlo, pero sobrevivió. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!